Nuestro compañero y amigo Larry Jaskiel está de enhorabuena y es que ha cumplido 85 años con una salud envidiable y sobre todo haciendo lo que siempre ha hecho, trabajar. Así nos explicaba el tema principal del último número de Lancelot en inglés que ya está en los kioscos. El tema principal es la tradicional folclora de Lanzarote. La folclora de Lanzarote como ha empezado, porque fue un libro de Ricardo Reguera y ha escrito indumentaria de Lanzarote y han tenido fotos magníficas y explicaciones magníficas de un inglés que se llama Alfred Diston, que vivió en Tenerife durante 50 años. Y él hizo todos estos diseños. Y después la señora Olivia Stone, ella ha aprendido cómo hacer las danzas. Larry y su fiel esposa Liz, ambos motores de Lancelot en inglés, recuerdan cuando el propio César Manrique firmaba este cartel de la inauguración del Jardín de Cactus con felicitación y dedicación incluida. Han empezado a demostrar la primera lámina del Jardín de Cactus. Y Manrique va a nosotros, presentado, y hemos dicho, por favor, puedes escribir sign para nosotros. Y él ha escrito a Larry y Liz con mucho cariño, no sé exactamente las palabras, para sus trabajos ejemplares sobre Lanzarote, Manrique y Fer. Larry se alegra al contarnos el correo electrónico que le enviaba el cantante Miguel Ríos por su 85 cumpleaños. El bien tiene también un gran sentido de humor. Hemos tenido gran, en un día, en dos días, una amistad, pero normal. Pero él dice después, en el libro, tú me has tratado como yo fui el más grande artista, como los artistas que tienes colgando discos de oro. Para mí, un artista fue un artista igual, si es número uno, número cien, un artista es un artista. De hecho, Yaskiel fue clave para que el himno de la alegría de Miguel Ríos fuera un éxito internacional. Yo puedo recordar que recibí el disco de Miguel Ríos en castellano y han dicho que van a grabarlo en inglés. La compañía que tenía los derechos de la compañía Hispavox en Inglaterra fue la EMI, EMI. Y EMI ha dicho que ellos han rechazado el disco. Otra compañía ha rechazado, ha dado a mí, si yo tengo interés, yo he oído, sí, por favor, yo pienso en un hit. Y así fue. ¿Song of Joy? ¡Song of Joy! Desde la redacción de Lancelot Televisión se quiere felicitar a Larry por seguir mes a mes al frente de esta publicación y de recibirnos siempre como lo que es, todo un caballero.